Me parece a mí... No, si el tapón no vale nada, si no cuidamos el monte y nadie nos cuida a nosotros... Pero eso lo estamos cambiando, poco a poco, pero lo estamos cambiando. Mire, yo estoy convencida de que en el futuro lo natural va a ser lo más valioso. ¿Ha oído usted hablar del cambio climático? El pasado miércoles 25 de agosto tuvo lugar en el Teatro Auditorio de Calamocha la representación de la obra teatral Bosque de Bosques. Esta obra está enmarcada en la campaña de sensibilización de prevención de incendios 2010 del Ministerio de Medio Ambiente. La representación recorre el territorio aragones con el objetivo de acercar a la población rural las causas y riesgos asociados a los incendios forestales e implicarla en su prevención. La representación trató sobre la investigación de las causas de un incendio forestal que destruyó por completo todo un bosque. A veces lo apresto. ¿Y a quién sí puede recordarlo?